¡Hola! Bueno, para componer este personaje, sobre todo, que es muy distinto a mí, primero, estuve con personas que tienen trastornos dentro del espectro autista, los observé, charlé, después hay un montón de videos en YouTube, hay series también y películas, es intenté no ver tanto para no basarme en algo que otro actor ya hizo, entonces hacerlo un poco desde cero. Yo siempre dije que para mí, si tuviera que tener un diagnóstico, sería el Asperger, pero por la inteligencia de Caro, sobre todo, pero siento que no necesitamos poner etiquetas para tener contacto con otra persona, como que podés amar, querer, empatizar y sin importar el diagnóstico. Perdón si te incomoda, pero a mí me gusta investigar y me gusta preguntar todo. Así que como actriz, obviamente, componerlo es espectacular, porque es muy distinto a mí, entonces eso me requiere una concentración extra antes de grabar, pensar en los movimientos, en los gestos, en la forma de hablar, que es muy distinta a la mía. Y también, bueno, ni hablar después de concientizar y de mostrar lo invisible y de mostrar tal vez temas tabúes de televisión de aire, está buenísimo y a mí me da mucha felicidad hacerlo. ¡Uy, qué bonito es! Con respeto, con amor y nada, que sea tan bien recibido del otro lado, así que estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal!